Muy buenas a todos, soy Deigo y vamos a partirnos la caja, en fin, en el episodio anterior se nos murieron varios pokémons, la verdad cuatro muertes que suman ya siete en total. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga, no? Al final es una mierda, pero bueno, he intentado rehacer el equipo tal y, vamos, digamos, he intentado rehacerlo como he podido. Simplemente, he hecho, les he subido el 33 a todos para que Visca evolucionara, he cogido, obviamente, a Shepber y a Abor, teniendo así, básicamente, un... o sea, la baja de Luxio está completamente realizada con Visca y con Abor. Luego, Shepber hace lo de Simba, el tipo Hada, obviamente, no se va a poder reemplazar por nada. Luego, tipo Planta lo tiene Daniel, tipo Tierra lo tiene Visca del Errestre, y luego el otro muerto... ya está, ¿no? Simba, Errestre, Diego y ese. Vale, pues están todos menos el tipo Hada, con lo cual, bueno, más o menos está bien. Y bueno, vamos a presentaros lo... bueno, a este... ojo compuesto le cuesta confiar en los demás, pero sin embargo yo creo que en mí confía bastante. Golpe aéreo, Psico, Rayo, Viento, Plata, Picadura, vamos, lo de siempre, ¿no? Al fin y al cabo. Teniendo mucho más ataque especial, o sea, que yo creo que mola más Psico, mola más Psico, Rayo y Viento, Plata. Luego, tenemos a Visca, que ha evolucionado, le encanta comer, y tiene más ataque que ataque especial, lo demás casi que me va a dar igual, o sea, simplemente voy a ir a por ataque y ataque especial, evita el enamoramiento, o sea, teniendo más ataque que ataque especial, le beneficia... nada, magnitud, le beneficia, pero... Bueno, este tiene más ataque especial que ataque. Vale, bien, 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 por eso es un dios, ¿no? Me dicen por ahí. Y siempre están las nubes. Serber, Absorbe Fuego, teniendo Infierno, Asquash, Rueda Fuego y Pisotón. Y tiene más ataque, o sea, que le beneficia Rueda Fuego, que es el ataque que voy a usar predefinidamente, y Pisotón, que son los dos ataques que más voy a usar. Absorbe Electricidad, 52, 79, más ataque especial... Mmm... malo, y no tiene nada especial... Mmm... 65, 95, voy a ver si le puedo enseñar algo... A ver... ¿Honda Voltio? A ver, ¿qué tal? Se le da un labor... 60, y no falla... Jol, nada, déjalo. Dejémoslo. Por ahora dejémoslo, y aprenderá cosas. Brillo mágico, que esta se la puedo enseñar a cualquiera, vamos, a cualquiera, solo se la puedo enseñar a Daniel. Pero para que Daniel tenga un ataque de tipo... Para que tenga un ataque de tipo Hada le vamos a quitar el polvo veneno, y bueno, pues ya dormiremos, o sea, al fin y al cabo. Bueno, vamos a seguir presentándoos. Tenemos a Abor, con esto que ya hemos mirado, y humedad, evita ataques autodestructivos, evita autodestrucción. Ataque 64, ataque especial 73. Muy, muy igualado, así que tampoco pasa nada. Tiene aquí Hidropulso, Aquacola, o sea, tiene más ataque. Vamos, tiene mejores ataques, pero sin embargo tiene el mejor ataque especial, así que ahí no se va a hacer nada. Usaremos Cabeza Azucen y Aquacola, o yo que sé que usaremos. Y lo he capturado aquí. Literalmente ha sido el primer Pokémon de ruta, no sé ni en qué salía, ya no podéis confiar en mí. He capturado por aquí, me ha salido un Psyduck, lo he evolucionado a Golduck al 33, he subido todos al 33 y fuera. ¡Ya está! ¡Eres del bacete, mi arma! Toma, precisamente iba a subirme ahora para esa tierra a ver la zorba. Vamos, monta que te llevo. Vale, pero sin rozar. Sin rozamiento. Sin rozamiento. Y me llevas para el bacete. Vale, y en el bacete, en teoría me tendría que ir para arriba, ¿no? Me voy para el palmerán y para arriba. Hombre, Dayego, escuché que te habían achado el instituto, si lo entrenan. Ya me lo había leído, pero bueno, no sé, lo he leído otra vez. ¿Puedo... puedo combatir ya contra el Don Quijote? Vamos a ver. No, no puedo todavía luchar contra... Contra ese pesado. Yo creo, a ver, tenemos todos los tipos... O sea, todos los tipos igual que antes. Tenemos a buenos Pokémon. Yo no me quejo, sinceramente, de cómo he vuelto a hacer el... El lo que... Porque... Porque está bien, ¿no? Mi obro Gavillota. Hola, jóvenes. Espero que estés disfrutando la más ravillosa gestión del equipo Gavillota en el bacete. ¿Equipo Gavillota? Sí, somos una organización que busca la propiedad de toda Iberia. Las empresas no suelen enviar sobres con su carencia para mejorar la región. Si tienes interés en irte, tenemos pagos en B de sobra. Por aquí no podía irme. Vale, entonces me tengo que ir para arriba de para allá. Para arriba de para allá, ojo, cuidado, eh. Soy... Soy la bomba. Para orientarme soy... Increíble. Para allá de para allá. Vale, a ver. Mapa. Mapita. También mi mapita. Vale, nos tenemos que ir hacia Valencia. Aquí. O sea, vamos para la derecha y luego... Simplemente, en vez de coger el carril que habíamos ido antes... Pues cogemos el otro. Madre mía, soy inteligentísimo, ¿no? Vale, no, pues era por aquí. Soy subnormal. Soy subnormal. Ah, lo que ya es porque hay mar en Valencia. Ah. Acá de irme al palmeral. Y ahora tengo que ir para arriba. No sé si se puede ir para arriba aquí, pero... Ah, pues sí, mira. Pues ya está. Ruta levante. Ya puedo ir. Y vamos a capturar a alguien que igual sustitu... Vamos, si es bueno... Sustituirá a nuestro querido Armatoste. Pero sí es bastante bueno. Tampoco vamos a... Hacer bullying al pobre Armatoste que se ha merecido... Primer Pokémon de ruta que sea bueno, por favor. Es un Maggi. Vale, pues te diré que no va a sustituir a nadie, pero... O sea, no va a sustituir a nadie, pero... Bueno, está guay al fin y al cabo. Igual hasta le mato, le mato, le mato, le mato. Ah, es verdad, les tengo que dar... Vale, sí, sí. Les tengo que dar objetos todavía. Cierto es. No. No quiere ser capturado. Maggi, si somos amigos. Somos amigos. Maggi, si tú lo... No, no, no. Date, vale. Bueno, mira. La mala suerte que tengo para que mis Pokémon se den han servido para algo. Venga, Maggi, 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 Maggi. Que tú y yo somos amigos de Play 2 de full build. De toda la vida. Si nosotros jugábamos ahí al fornique. Ahí está. Ya está. Corteza. Y ya estaría. Bueno, pues va a ser que no le... No le compro, pero bueno. Ah, que no me coges. Vale, sí, sí. Me he ido de casa porque mi madre no quería comprarme el libro del Rugeus. ¿Por qué me tengo que enfrentar contra Pringados? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué ataque más rápido, tío! ¡Siguiente! Niño rata, Jerón Niño rata Venga, que tú puedes No falles el ataque Si solo te ha hecho uno, tío Solo te ha hecho uno Si es que solo te ha hecho uno Solo te ha hecho uno, tío Y falla dos veces Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Menos mal que su ataque rápido Me quita menos que lo que me... Venga, que ha hecho uno, eh No me toques las narices Que ha hecho uno, tronco Que ha hecho uno, tío Que ha hecho... Que ha hecho uno, tío A ver, te acaricio Cámara, te acaricio Que has hecho uno O sea, no me toques las narices ¡Que me ha hecho uno! ¡Que me ha hecho uno! ¿Cuántos necesitas para... Un doble equipo para... Gracias De verdad, es un honor, eh Es un honor que haya... Que haya ataques de mierda Como bomba fando ¿Otro? Bueno, 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 bueno Vale Vamos a comer en... Bueno La vida, ¿no? Al final Sale... Sale... Sale mi abuela Y vuelvo a entrar Justo cuando vuelvo a grabar La... Las cosas, ¿no? Que tiene Al final Me cago en la cona Tío ¿En serio? O sea, ¿en serio? Por favor ¿Por qué no ves Dayago, tío? Me cago en la cona No Me cago en la cona No Verdadero o falso La biblia Tío Muévete abuelo Es que, tío No hay niños ratas Que me vean Eh... A ver Arena fina Para los ataques De tipo tierra Carbón Vale Carbón, sí Carbón para Sep Ver La potencia De los movimientos físicos Pues para Armatoster Y para Abor Ya está Ataques puestos O sea, ataques sujetos Ay, bueno No sé cómo se me verá Bueno, sí Se me ve bien Se me ve bien Sí, señor Bueno Pues entonces Hola No quieres pelear Perfecto Tengo achís Bueno del parabueno Achís de De Tornudos, ¿no? Te hacen 50 gramos Eh... No Tú te Vaya tamachi 50 gramos De pura valla Ah, bueno Si es de vallas La pistola Si la sacas Es para disparar El que la saca Para enseñarles Es un Tanguela Ah, este sí que quiere ¿Te ríe? Sí, me río de ti En tu cara Me río en tu cara, tío Mira cómo me río Jus, jus, jus Quas Estalar 29, tío O sea, vosotros Os lo podéis creer A leer, a leer, a leer ¿Vale? O sea, vosotros Os podéis creer Que estén Literalmente Al 29 Yo creo que me voy a tener Que subir algo más A estos Por favor Nivel 29 Los simples Subditos de caca Un Date, 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 date Si te das Vamos, sería Nada No se va a dar, ¿no? Me paraliza Bueno, bueno Me ha paralizado Tampoco No pasa nada Me ha paralizado Y esto Que nunca falla, ¿verdad? Que nunca falla Scrap Máquina Mastodunte Número 1 Esto no falla Lloro Tío, ¿por qué tomo con H? ¿Te ríe? Sí, me vuelvo a reír de ti En tu cara otra vez Para que veas Qué gracia Juá, juá Ha muerto Ja Vale, vamos a sacar a Shepber Que Necesita Yo que sé ¿Qué necesitas? Algo ¿Necesitas algo? No necesita Pues yo que sé Sentirse guachi En el equipo, ¿no? Al final ¿Estás asumiendo mi género? Ahora verás ¿Cómo asumiendo mi género? ¿Es transisua? Radpem Cassandra Ni idea Vamos con Arma Toaster Ramparena ¿Me pudo rayar? Golpe abajo Vale, vale, vale Golpe abajo Golpe abajo Un golpe abajo Un golpe Mátalo Estoy muerto Estoy muerto, chicos Estoy muerto No me creo que vaya a morir otro Tío No me creo que vaya a morir otro Tío Es que estoy muertísimo, tío Estoy muertísimo Terra temblor Estoy muerto Que me bajas La velocidad Vamos a ver Yo voy a estar hasta el final A ver si puedo salir de este amigo ¿Por qué no la puedo usar? ¿Por qué? Gracias Ni idea Ni idea Golpe bajo No me hagas crítico Por favor Vale Pisotón Terra temblor No, me vas a matar No, me vas a matar Es que... ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Si no me matan en cada episodio ¿Qué es la vida? Tramparena es que eres un hijo de vera Es que, tío No se puede hacer esto, tío No se puede rehacer un equipo Para que me lo maten Al día siguiente, tío Ahí ya te mueras, tío Es que... Sinceramente, tío Lo que me están diciendo Que haga aquí Básicamente ¿Qué es? Es... Me están diciendo Básicamente Nada, tío Tú simplemente Tienes que hacer lo siguiente Tú simplemente Te los leveleas a todos Hasta el nivel 40 Y no te tocan los huevos nadie Es que es básicamente Lo que me están diciendo, tío Es que... Va a haber leveleo extremo, eh O sea, ya te lo digo Es que... No se puede, tío Un colmillo rayo Que le deja mitad de vida Luego me vuelven a confundir Y esto con simples plebeyos Y luego ¿Qué me doy todo el rato? ¿Qué es? Que no sé ¿Qué tengo? ¿Qué me doy todo el rato? Es que tienen atracción Hacia sí mismos Tienen atracción Hacia sí mismos, tío No sé cómo lo hacen Pero siempre se dan A tomar por culo Te armatostes Y que hagas Y que rayo Lo que sea Que tenga Cabezazo zen Y ni fuera Ah, leveleo extremo, tío Es que... A ver, chicos Sé que el leveleo extremo Tampoco será Hasta el nivel 50.000 Pero es que, tío Me mataron uno por episodio Por una trampa arena, tío Igual debería... Bueno, yo qué sé Haber usado... Haber usado infierno, literalmente Aunque sea poco efectivo A ver, vamos Aprender a no pelear contra todos También Y mandar a tomar por culo A diferente gente Si es que no quiero Si es que no quiero Si es que... Literalmente, chicos Es que no quiero No quiero enfrentarme a más hoy Quiero... Ya está Perder el minuto Que me queda leveleando Hasta el 36 Y fuera Qué curioso Bueno, 37 Ya que estamos Qué curioso No, que el único Que no estaba evolucionado Sea el que muera ¿Qué es esto? Polvo o ira Beauty Pues, chicos Si no me enseñas Ni su potencia Ni su precisión Y solo me pones Que su definición es Bello ¿Qué quieres que haga? O sea Claro que sí Ahora mismo te lo pongo, hijo Ahora mismo, eh Espérate Espérate sentado Pues nada Tendré que poner a Leipon Es que parece que Leipon Tiene ganas de venir Y otra vez Actualizar el layout Madre mía Qué pereza A ver Si es la vida Siempre hay un episodio Counter En el cual te matan A todos Tienes que rehacer Tu equipo Ese equipo No estás acostumbrado A él ni nada Y se acaba muriendo Otra vez O sea Es que es Es que ¿Qué va a ser la vida? Tío Sacar a Daniel Todo el rato Es que es lo que Me están obligando a hacer Sacar a Daniel Todo el rato Y que a tomar por culo En fin, chicos Otra muerte más Guau Qué cosas No, madre mía Yo que no me esperaba esto No, no Yo no me esperaba esto Nada Me volveré Nos quedaremos aquí Para el siguiente episodio Y fuera Me tiene que pillar En el último instante ¿No? Qué bueno Señora Manolita Qué grande Señora Manolita De verdad Me haces una gracia Señora Manolita Nada Se veía Desde que Desde que estaba Al lado suyo Se veía que No iba a acabar el episodio Hasta que no combatiera Contra ella Es que se veía venir Y luego ¿Cómo no queréis Que le vele hasta el 36? Si es que hay equipo Es que hay gente Con 30 O sea Es que hay gente Ya con nivel 30 Tío ¿Qué queréis que haga? Si no te gusta la paella Solo tienes que decirme Adiós Chicos Es que Comentarios ilusos No 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 No